Bueno, muy buenos días, mi nombre es César Duván Quizoboni Hoyos, vivo en la vereda Las Minas del municipio de la Argentina Huila. Tengo un curso por el programa Sena Emprende Rural, denominado así, Cría y Ceba Desertos, con alimentación alternativa de mi región, donde he venido poniendo en práctica todos mis conocimientos adquiridos hasta el día de hoy. A continuación les voy a comentar mi área de negocio, que es la creación de la empresa Porcícola Las Minas Saz, donde se dedicará a la producción y comercialización de cerdos gordos y en pie, con un peso promedio de 110 kilos, para así ser comercializados con los distintos expendios de carne del municipio de la Argentina Huila. Mi proyección a futuro en los próximos tres años es tener mi empresa consolidada, ofrecer una oferta de empleo para mis habitantes de mi región, generar empleo, ofrecer un producto de excelente calidad al consumidor final y, por supuesto, obtener una mejor calidad de vida. Bueno, un momento de éxito, de logro para mí, fue cuando mi padre me cedió este terreno, como aquí ven, el haber construido mi granja, obtener mi libertad financiera, por supuesto, obtener mi propia casa, mi propio vehículo, donde me pueda movilizar y, por supuesto, generar ingresos para así mismo colaborar con las necesidades del hogar. Bueno, uno de mis momentos de dificultades que he atravesado como más difíciles, es cuando cursaba mi semestre de Administración de Empresa en la Universidad de la Surcolombiana, la cual, pues, mi novia quedó en embarazo, debido a ello, pues, mi deseo era ser un profesional, tener mi carrera, pero las cosas no se dieron como yo pensaba, sino, pues, que mi Dios seguro tenía para mí otro propósito, cual, pues, cancelé mi semestre, me puse a trabajar con mi novia, ahí fue donde mi padre, pues, me cedió este terreno y, por supuesto, la idea de emprender fue como las ganas, el logro del empuje para así mismo generarme la confianza de que sí podía y de que podía ser empresario, podía ser una persona de ejemplo para las demás seres humanos que vienen atrás. En estos momentos nos encontramos con el señor Manuel Palechor, presidente de la Asociación de Azocampo. Actualmente, pues, hemos venido trabajando mancomunadamente con los porcinos que yo produzco. El señor me compra los porcinos a un precio de 5.800 pesos a 6.000 pesos el kilo, en pie. Ellos, pues, hacen su respetivo procedimiento de ir hasta la finca, traerlos al negocio y expenderlos a los clientes final, ¿no? A continuación... Buenos días, mi nombre es Manuel Palechor y nosotros comercializamos los cerdos. Le estamos comprando más o menos 5 o 6 cerdos semanales. Actualmente, pues, hay muy poca demanda de cerdos, entonces, nos ha tocado traerles nuestra parte. En este momento, pues, los costos se han incrementado también por la poca demanda que hay en cerdos. Entonces, pues, nosotros sí quisiéramos que de pronto la empresa de César creciera más y que nos pudiera proveer todos los cerdos que necesitamos. Bueno, en estos momentos les voy a hablar de mi competencia, que son los mismos productores del municipio de la Argentina, Huila. Y, por supuesto, cuando se escasea el producto de los cerdos gordos, pues, también son personas de diferentes municipios que traen el producto a mi municipio, ¿sí? Esa sería como mi competencia en general, ¿sí? Bueno, hablando del impacto de mi emprendimiento, para mi región, pues, será una empresa, pues, que estará legalmente constituida, aplicando las buenas prácticas porcícolas, generando un confort para los porcinos, con muy buenas instalaciones, cocheras en plástico para lechones, parideras para las cerdas de gestación, que van a dar su respectiva cría, trabajando de mano con el medio ambiente, para así fomentar la creación de un ambiente agradable para mis porcinos, ¿sí? El proceso de producción que se llevará a cabo en la empresa porcícola de las minas SAS será la obtención de 16 cerdas de cría, donde por cada cerdas de cría obtendré un promedio de 10 lechones vivos. Estos lechones, pues, serán cebados en pie a un peso de 110 kilos aproximadamente, para ser comercializados con los distintos expendios de carne en el municipio de la Argentina, Huila. En la idea de negocio, pues, está plasmado incorporar o manejar las buenas prácticas porcícolas, muy buenas instalaciones para las cerdas, para los lechones, innovando con pisos de plástico, parideras y jaulas de gestación para dichas cerdas que requieren el proceso de cría, donde, pues, será la innovación del proyecto, generando un confort animal, un ambiente saludable y, por supuesto, trabajando de la mano con el medio ambiente. Les agradezco mucho por su atención prestada. Muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!